¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo lo estoy y en el video de hoy sacaremos la ruta de lo que es el personaje de Ness. Así es, nos habían faltado ya muchos personajes y yo en el video pasado del Capitán Falcon había dicho que ya había hecho el de Ness. De hecho ahí pueden ver un score, pero se me hace que no lo había hecho porque no tengo el video y a lo mejor ahí lo borré, pero bueno. Nos vamos a darle con Ness, que sería el penúltimo personaje, ya hicimos de Luigi, ya hicimos de los principales, ya hicimos de Capitán Falcon. Toca Ness y toca Jigglypuff. Vamos a darle. Ok, empieza el combate. Yo no sé jugar con Ness, la verdad. Soy pésimo jugando con Ness, la verdad. Lo detesto. Lo que es Ness, lo que es Lucas en los Smash actuales, en este Smash, güey. Yo detesto jugar con Ness, no me gusta. Son de mis personajes menos favoritos, güey. Yo la verdad soy más jugar como con Link. A veces con Mario, Donkey Kong. Raves con Kirby. Bueno, el punto. Que sé jugar con más personajes, güey. Que no sean Ness o alguno que otro. De hecho vieron que en el video del Capitán Falcon más o menos sé jugar con ese vato. Más o menos, no tanto la verdad. Porque no es de uno de mis personajes recurrentes, la verdad. ¿Para qué les miento? No sé jugar con él. Pero Ness, Ness es directamente el personaje con el que menos sé jugar. Así que esperen muchas muertes en este video. Porque no voy a saber jugar con Ness. A ver, la mina. Dame la mina, dame la mina, dame la mina, dame la mina. Correle, 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 correle. ¡Véngala! No quiero haberle pegado, la verdad. No sé cómo salió volando. A la bestia era una bomba eso. ¡Eh, pero esto no se murió! Fuera de aquí, Yoshio. Yoshio, fuera de aquí. Te llegó la hora, Yoshio. ¡Órale! Ella estuvo bueno. ¡Bien! Vengan aquí, malditos, malnacidos. Dinosaurios de antaño y de pacotilla. Otra cosa que también, ahorita que me acordé, que quería mencionar también. Voy a empezar a traer juegos también de la GBA. Así es, voy a traer juegos del Game Boy Advance. Ya que vi algunos por ahí que me llamaron la atención y dije, ¿por qué no los voy a traer? Espero no tener problemas con el emulador donde los voy a jugar, porque la verdad sí está difícil. Pero sí tengo planeado traer. Y llegamos contra el personaje que más detesto pelear. Fox McCloud. Fox McCloud. Fox McCloud, ustedes saben, es el personaje que más odio. Y o sea, yo lo detesto, o sea, ustedes lo saben. O sea, a la hora de jugar con él, creo que es un poquito más sencillo para mí. Pero o sea, pelear con él es horrible porque se mueve mucho. Mucho. Demasiado, la verdad. ¡Iken Thunder! ¡Corre el Nes! 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 ¡Hala, que me dispara! ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! ¡Este furro! ¡Rombre la caja! ¡Con su láser! ¡Un niño voló sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! ¡Me acordé de eso! ¿Y qué curioso se juega con un niño? ¡Para de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Aquí, aquí! ¡Maldito! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta, Fox! ¡Ya! ¡Muérate! ¡Cajita, rómpete! ¡Castelita! ¡Oh, no! Bueno, ahí se quedó el bobón ¡Perfecto! ¡Ya falleció! ¡Ganamos! ¡Perfecto! ¡Un Braided Targets! Ustedes saben, yo detesto los Braided Targets O los minofuegos en sí Así que voy a tratar de ver Cómo me va en este ¡Wow! ¡De verdad! ¡No sé de qué puede ser esto! ¡Ah! ¡El chile del teneres no me lo sé! No creo haberlo jugado, la verdad Así que voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo con este Braided Targets ¡Ay, no! ¡Está! ¿Cómo voy a saber si le di? ¡No es más por arriba! ¡Más por arriba! ¡Más por arriba! ¡No le di! ¡No! ¡Me morí! Llegamos con otro dúo problemático Los super hermanos Mauricio Así es como no hemos regresado con los super hermanos Mauricio Tenemos a Mauricio, Mauricio Y a... No me acuerdo cómo se llamaba el otro Luisiano, creo No me acuerdo Por este video lo vamos a llamar Luisiano Mauricio ¿Por qué? Porque todos sabemos que el apellido de los personajes es Mario Y como estos son Mauricio Pues entonces su apellido es Mauricio ¡Órale perros! ¿Cómo antes de mí? ¡I can fire! ¡Ling, quítate de ahí! ¡Ling, debiste haber soltado eso! ¡Debiste haber soltado eso! ¡No, no, 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 no! ¡Casi ya, casi ya, casi! ¡No te pases de no! ¡Órale! ¿Están diciendo Gones o qué están diciendo? Pensé que alguien se había muerto ¡Ling! No, y ahora sí me lo muerto yo solo ¡Perfecto! ¡Estrellita, estrellita! ¿Dónde estás? ¡Ah, casi! ¿Cómo que Mario sobrevivió? ¡Ah, esto es algo que odio! ¡Ah, no llegué! Les digo, esto es un dúo problemático ¡Fuera de aquí, Mauricio! ¡Fuera de aquí, Luisiano! ¡Ya! Con esto se iban a ir a Doña ¡Fuera de aquí! Y tú también, ya tienes rato aquí molestando Y ya es hora de que te vayas ¡No, se salvó el maldito! ¡Se salvó, maldita sea, Luigi! ¡Aguero, otro! ¡Ahora sí no te salvas! ¡Ya, suéltalo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se le ganó! ¡Sí se le ganó! ¡Sí se le ganó! ¡Qué hice! ¡Órale! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Fuga! ¡No, no, no! ¡El martillo, el martillo, el martillo, el martillo, el martillo, el martillo, el martillo! ¡Ojo! ¡Es lo que me salvé! ¡Ahora tú! ¡Ya le gané! ¡Perfecto! Vamos a darle contra el Chai Estaba peleando Contra Foxy Link Cuando era contra Chai y Donkey Kong Que estoy idiota Perdón, es que me gana la estupidez Por aquí Chai y Donkey Kong Aplica lo que mejor sabes aplicar El Sicidio Siempre lo aplicas El Sicidio siempre lo aplicas Minas Ya se nos peta El board de platforms es otro que ustedes saben Yo detesto Y más porque a veces los personajes no me ayudan Imagínense ahora que estoy con NES Y yo detesto jugar con NES Apenas y sé hacer eso, la verdad Apenas Así que A ver que tal me va en este board de platforms No manches, me van a Ay, Dios Esto debo aprenderlo, hacerlo hace mucho Y apenas estoy aprendiendo Vuela NES Vuela, tienes un poder de la habitación Úsalo Manches NES ¿Por qué no lo usas NES? ¿Qué pedo? Ya Ya Por favor Va Ahí está A la doña A la doña Haga esa polla Haga esa polla Haga esa polla Ya tan rápido Martillo Wow Eh, ya Ya, 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 ya Por favor Quítese Mío Martillo mío Fuera de aquí Chale Ya no les alcanzé a dar a ustedes Les quería dar de martillazos Fuera de aquí Ese tampoco llegó Ay, Dios A ver, si se puede, si se puede Si se los puedo ganar Si los puedo ganar Ay, me saco volando Pa' afuera, mijos No te pases No Ay, ay No, por favor, no Nunca supe que hacía eso Órale No No, 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 no No, 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 no Lo logré No, 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 no Maldición Ya era el último Ok Ok, ya volví a llegar Con el último Ya le gané Perdón Otro personaje problemático Samu Saran Perfecto Aléjate de mí 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 O te voy a tomar Iker Fire Siempre le decía Iker Fire Ahora que me acuerdo Y de hecho todavía lo hago Porque eso lo entiendo Iker Fire Iker Thunder Ay, Dios Samu ya basta Haz la morición Te llegó la hora Petateate No, quería la Pokebola Quería la Pokebola Quería la Pokebola Eso me pasó por querer ir por la Pokebola Ya está Se fue Igual, quería saber Qué Pokémon salía Continuando con los personajes problemáticos Tenemos aquí Al señor Mario de Metal El personaje más problemático A mi parecer Que hemos enfrentado En todo esto Sin contar a los demás O a Fox Este es uno Bueno, este es el más problemático No es el más problemático El más problemático Siempre llega a ser Fox O algo así Aunque creo que ahora Ya lo domino más Toma Ay, ya basta Metal Mario ¿Cómo te derrotó? ¿Cómo te derrotó? Así Toma Así es como te derrotaré A golpes Las palabras no cuentan En Smash Bros Todo es a golpes Las cosas no se resolvieron A palabras Contra Tabu No se resolvieron A palabras Desde un inicio Así que fuera de aquí Sí se puede Sí se puede No te pases Mew ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace un momento No es mi aliado Regresé a Metal Mario Ya Ya basta No, no me has derrotado todavía ¡Órale! ¡Ay no! ¡No te pases! ¡Maldición! Última vida A ver qué tal me va Dime por favor Que le puedo ganar Dime por favor Que le puedo ganar Déjame en paz Déjame en paz ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Ahí le gané! Uno de los más simples Race to the finish Sí se puede Sí se puede Solo tenemos que ganar Un poquito A estos Polygon ¡Ah! ¡Maldita sea! A los Polygon Y tener cuidado Con todos los obstáculos ¡Córrele! 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 ¡Porque corre medio raro! ¡Corre! 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 Ahí está Ahí está Vamos que sí se puede Vamos que sí se puede Último piso Último Polygon ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ya llegué! ¡Lo logré! Aquí está Si me dejan decir El equipo más problemático De todo Smash 64 El Fighting Polygon Team Este es el que más Odio enfrentar La verdad Es el más complicado A mi parecer Porque están todos Peleando al azar Nadie tiene un combatiente Fijo Todos pelean Por pelear La verdad Por eso es muy difícil Ganarles a esto Por eso los detesto Vamos por allá Vamos por allá No te pases ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Bueno no leas Acabamos de empezar El combate No pasa nada Acabábamos de empezar El combate Así que ¡Va! Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¡Órale! ¡Órale! Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¡Fuera de aquí! 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 ¡Aaah! A ver Va, 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 va Sí se puede Sí se puede ¡Sí se puede! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! Me ando confundiendo Con un Polygon ¡Ya dejen de golpear! ¡Pokebola! ¡Ve! ¡Snorlax! ¡Snorlax! ¡Snorlax ayuda mucho! ¡Venga, venga, venga! ¡Nos va! ¡A los dos! No, a uno, nada más Pese a que a los dos ¡Y sobrevivió! ¡What! Ya, ya, ya falleció Ahora sí ya falleció ¡Martillito, martillito, martillito, martillito! ¡Ah! Bueno, me hacen un favor ¿Qué es ahí ya? ¿Dónde quedo yo? ¡Ah! ¡Ah, ya, ya, ya! No me lleva, no me lleva, no me lleva, no me lleva Pero ya me llega Ya me llega, ya me llega ¡Quédense en paz! ¡Quédense en paz! ¡Quédense en paz, perros! ¡Quédense en paz! ¡Fuera de aquí! ¡Órale! ¡Fua! ¡Oh! Quedan cuatro, quedan cuatro, quedan cuatro todavía ¡Sí les gano, sí les gano! ¡Ahí está! Tomatito, 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 tomatito Déjame paz, déjame paz, déjame paz, déjame paz ¡Va! ¡Dos! ¡A nada! No puedo perder ahora, no puedo perder ahora ¡Ya gané! ¡Gané! ¡Nada más y caballeros! ¡Señoras y señores! ¡Como el gran espectáculo de esta noche! ¡Y el final! ¡El señor Manoplas! ¡Contra Ness! ¡Qué ganas! ¡Señores y señores! ¡Hemos llegado al combate final contra Manoplas! ¡Me morí! ¡Y acabamos de empezar! ¡Perfecto! ¡Empezamos bien! Llegó la hora de poner a prueba todo lo que sabemos de Smash Ya hemos enfrentado a Manoplas en unas cuantas ocasiones No podemos fallar en esta ocasión ¡Órale! ¡Chale! ¡Me dio un putazo! ¡Epa! 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 ¡Woohoo! ¡Pah! ¿A dónde mijo? ¡Ah! ¡Me quiero darme papá! ¡Me golpeó! A ver si con una vida le puedo ganar Espero poder ganarle ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Es en serio! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Ah! ¡Llegué! ¡No sé cómo pero llegué! ¡Ah! ¡Me dio un cachetadón! ¡Perdí! ¡Eso se me hizo totalmente injusto! ¡A ver! ¡Va! ¿Sabes dónde te voy a dejar ganar? ¡Manoplaz! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Epa! ¿Qué dijo? ¡Téngala! ¡Tenga! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡No me vaya a dar! ¡No me vaya a dar! ¡Así de fácil! ¡Ah! ¡Ahí mira! ¡Me pegó! ¡Me dio un cachetadón! ¡Me aplastó! ¡Soy una monja a escapar a él! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! ¡No te pases de lanza! ¡Me viene a dar un golpe! ¡Llegas y les acas y les acas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! no me vas a ganar sigo sin entender por qué es esto ah no me dio es un escudo o algo así o que hace nada si me pega entonces que hace eso o que que carga o que eh no te pases no veo pasaba de lanza eso fue trampa fuego hasta nunca eh no te pases de lanza no te pases de lanza no lo voy a matar aquí se termina esto no hubieron algunas que se me dieron pero no importa ah lo derroté lo derroté lo derroté por fin por fin por fin le gané fuera de aquí manoplas no vales doña no vales doña te derroté y como es de costumbre tenemos un nuevo espacio en nuestro escritorio para un nuevo personaje este nuevo personaje este nuevo personaje es gracias al cielo no y aquí nos pasamos los créditos ya se lo saben como siempre para baram 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 este fue el penúltimo personaje de super smash bros 64 vamos a darle con el último que es jigglypuff eso va a ser para el siguiente episodio no creen que le voy a dar ahorita no están locos si ya sufrí con nes imagínense con jigglypuff no 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 pero bueno chicos espero que el video de hoy les haya gustado si fue así no olviden dar un pulgar arriba suscribirse y activar la campanita para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo video recuerden seguirme en todas mis redes sociales como siempre están acá abajo en la descripción y pues nada ya se lo saben yo soy Omar esto es gaming con Omar y yo los estoy viendo hasta la próxima chao